Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2015, estamos en Australia siguiendo esta especie de serie que estoy haciendo de adelantar solo por fuera Así que vamos allá, como es costumbre salimos últimos y delante están los Manor, vamos a ver porque la primera curva de Australia es bastante cerrada Así que nada, con la calma, no tenemos ninguna prisa, ojo, ojo, bueno, pues se me ha ido la primera oportunidad de adelantamiento a la segunda curva Por culpa de, bueno, pues ese contravolante que acabáis de ver, pero no pasa nada, ojo, madre mía como estoy, estoy empezando mal en Australia, eh Madre del amor hermoso, vale, primer adelantamiento por fuera, a un Manor, poquito a poco, vamos a ir de uno en uno Y segundo a Baton, a ver aquí, va a estar complicado aquí, ojo, ojo, la liamos, la liamos, la lia, vale Creo que tengo el underground, sí, lo tengo jodido, tiramos de flashbacks y ya, uff, y tanto que jodido, madre mía, no me giraba nada, tío Bueno, bueno, lo hemos intentado y no ha podido ser, no pasa nada De hecho aquí fue donde tuvo el accidente, Fernando, en esta misma recta, pues, no sé Era esta, ¿no? Creo que sí Creo que sí, pero no estoy seguro Diría que sí, pero vaya Eh, bueno, al lío, vamos otra vez a por, a por el Manor El Manor de Meri Va a estar complicado Australia, eh, porque es estrecho y es como, bueno, ya sabéis que es semi-humano, ¿no? Todo el mundo que vea la Fórmula 1 no lo sabe Pero vamos a ver porque hay que encontrar el hueco, ¿ves? Por ejemplo, aquí, uy, 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 que me ha corralado contra el muro, me ha corralado contra el muro Por favor, pero esto que es, esto que es Que le, que le denuncien, iba a decir, que le sancionen por, por, por acorralarme contra el muro, tío No me ha dejado espacio, era muy peligroso Ojo aquí el contrabolante, madre mía Piloto de drifting, señores Piloto de drifting atrapado en un juego de Fórmula 1 Vaya tela Ay, Dios mío, hemos adelantado ya a tres Mientras no se nos vayan los que están delante, suficiente Esta curva es la que siempre digo que se me da fatal Porque siempre la hago derrapando, o sea, no sé, no sé qué hay en esa curva Igual es de hielo, ¿sabes? Pero siempre la hago derrapando Tiro el coche y se me cruza completamente, o sea, no Es que directamente no sé hacerla sin derrapar, no sé La intento hacer suave, no hacerla suave, pero siempre me derrapa, tío En plan, bueno, voy a entrar poquito a poco, sin acelerar a tope Nada, acabo derrapando No me preguntéis cómo lo hago, pero no tengo ni idea Algo mía me gustaría hacerla bien, ¿sabes? Pero, de momento, es algo que no está todavía a mi, al alcance de mi mano En fin, a ver si... a ver si me concentro porque los de delante O se me están yendo, yo soy incapaz de llegar, ¿sabes? Estoy hoy con la tontería bastante... el calor que me afecta, ya lo sabéis Los que seáis veteranos, ya sabéis que yo en verano... Uf, lo paso muy mal porque el calor, el calor puede conmigo Entonces, si os vais a la época de verano al año pasado y veis los vídeos Es como, vale, vas recto y de repente te empotras contra una pared porque sí No, es cosa del verano, que me derrite el cerebro Ay, ay, ay De verdad, soporto muy mal el calor, tío Ojalá viviera, yo que sé, en Alaska, en Noruega, en sitios donde haga 70 grados bajo cero Ahí estaría feliz Al igual tendría que estar frío, fíjate lo que te digo Bueno, a ver Con la calma, eh, tenemos aquí al McLaren de Fernando Que le vamos a pasar por fuera Muy bien Y le vamos a dejar espacio Perfecto Y fijaos en esta curva Es llegar y... Oh, vaya Mira, por hablar Puto gocazas de mierda Pues ahora más o menos lo ha hecho bien, ¿no? Pero de normal tengo el coche súper cruzado Y esta vez, más o menos Hostia Mira, antes hablo, tío, antes lo hago bien Creo que... Os lo juro, eh Creo que es la vez que mejor la he hecho en mi vida, tío A ver, que sí Que se me ha cruzado un poco el coche Pero poco O sea, el contravolante ha sido mínimo comparado con lo que suelo hacer ahí normalmente O sea, es que normalmente esa curva la hago entera a contravolante Toda la curva, entera Y aquí le echo un poquito solo al entrar Y luego y lo hago bastante bien Vamos a ver en esta vuelta A ver si cuando lleguemos ahí qué tal Vuelta 3 Vuelta 3 Y delante tenemos al Renault Aquí va a ser difícil por fuera Porque no hay ni piano, ni arcen, ni nada Simplemente está la tierra Y aquí, bueno, pues Por fuera está el muro Pero... Mientras no nos acorralen mucho Se puede intentar En la curada de frenada de la Chican Igual que le hemos hecho al Manor de Meri Incluso en la Chican En esta Chican Ahora por fuera aquí Aunque me vaya por la tierra No pasa nada Porque es una salida bastante rápida Y bueno, más de una vez Hemos pisado la hierba ahí, ¿no? Por lo menos yo, vaya A lo mejor hay algún aquí que es súper pro Y en la vida se ha salido en un Fórmula 1, ¿sabes? Que... Que muy bien por él, ¿no? Pero vaya Que me sube el rago, la verdad Al fin Vamos aquí otra vez por fuera A este nos le dejamos espacio Perfecto Y a ver si aquí controlo o no Madre mía Ya aprendí a hacer la curva, señores A partir de ahora Todos los vídeos en Australia Que ya me es el circuito entero Ya sé hacer curvas sin derrapar A partir de ahora Todos los vídeos van a hacer en Australia En Melbourne Sí, señor Ya solo me falta Aprenderme la curva de... Malasia Ya sabéis cuál os digo La que nunca se me da bien Pero esa nunca se me ha dado bien Nunca en ningún juego, tío No sé por qué Esa sí que se me da... O sea, esa curva se me da peor Que la de... Que esta de Australia Así os lo digo Creo que es la curva que menos me gusta De todo el mundial, eh Y mira que no tiene mucho misterio Pero simplemente se me atraganta Y ya está, tío No tiene más Pero le tengo un asco Que no la puedo ni ver Yo creo que ya es problema... Ojo, ojo Es ya su gestión mental, ¿sabes? Problema mental Y ojo porque... Casi Me lo pone difícil El Force India Parecía que le adelantaba por dentro Nos hemos tocado Después he esperado Que a que me pasara Y a ver Aquí quiero salir pegado a él A ver si le puedo pasar otra vez En la apurada y frenada De la Chican O incluso en la Chican Estaría bonito adelantarlo en la Chican Lo que no sé es dónde lo haría Pero oye Supongo que a la salida Donde os he dicho antes Aquí te tiras a tope Y te vas por el césped Sin ningún problema Bueno, mira Por el césped Incluso por el piano No ha hecho falta en irse al césped El piano ahí es bastante ancho Y los coches de normal No se... Parece que no se abren mucho En el juego No le voy a devolver la posición Obviamente Vale Vale Controlamos Quería ver si me sancionaban o no Porque cuando ya te saltas Bastantes curvas Adelantas por fuera O te piden que devuelves posición Y no lo haces Normalmente te acaban descalificando Entonces Llega ese límite Sobre todo si adelantas por fuera Porque ya sabéis que adelantar por fuera Pero Por fuera me refiero por fuera de la pista ¿Sabes? Tocando hierba y todo eso Es... Es... Bueno, es ilegal, ¿no? Es sancionable Y... Y claro Como yo a veces lo hago Porque soy así Así de listo Pues... Me hizo gracia porque Cuando hice el primer vídeo de esto Era en plan Eh... Ponían el título Adelantamientos por fuera Y me comentó uno ¡Hostia puta! Yo pensaba que era por fuera ¿Sabes? Pero por fuera de pista Él se pensaba que era adelantar por escapatoria Ni si cosas así Él muy loco No Por fuera de la trazada Hijo mío Por fuera de las curvas Pero dentro de la pista ¿Sabes? No por escapatoria Ni nada de eso Me hizo gracia ¡Hostia! Yo me pensaba que era adelantar por fuera Pero por fuera de la pista Y yo no Hombre, ¿no? Loco Eso sí que es imposible Ay, Dios mío Aquí la gente ¡Uy! El alerón casi me lo dejo ahí Por cierto También tengo que hablar de Os tengo que hablar más del Formula 1 2016 Porque subí un vídeo Pero con la tontería Pues al final Ojo, aquí a la grava Me empotro contra el muro Y que sí Eh... Comenté muy poco con la tontería Entonces haré un vídeo Eh... Simplemente hablando del juego Porque hubieron Muchas cosas Bueno, muchas cosas Hubieron algunas cosas Que me dejé sin comentar Después las vi ¿Sabes? En plan A ver qué he dicho No sé qué Y he dicho Vale ¿Y en qué momento del vídeo Digo esto? Y pues no lo digo Porque se me olvidó Porque soy así En fin Lo único que sí Es que el Formula 1 2016 Empieza ya No, please No, pero apártate En medio Empieza ya con Con bastante hate No sé si os acordáis Pero del 2015 Tenía Eh... No sé Tenía bastantes Expectativas, ¿no? Volvía a confiar Es en plan Oh, el 2015 puede estar guapo Puede estar no sé qué Y al final Pues me volvió A decepcionar De una manera muy bestia Entonces del 2016 Eh... No me espero absolutamente nada Pero nada O sea, no espero nada Es más Pienso que va a ser mierda Entonces así Si es mierda No me decepciono Y si está guay Pues oye Eso que me llevo Pero de momento Ya No me espero nada, eh A no ser que vean saliendo más cosas Pero bueno Ya los... Esto lo comentaré en un vídeo nuevo Porque si me pongo a comentarlo ahora Como ya se está acabando el vídeo Me voy a quedar otra vez Igual que antes, ¿sabes? Sin tiempo de comentar Eh... Nada Y no... No... No quiero Ay, Dios mío A ver Os comento también Estáis viendo todos estos flashbacks Porque me están descalificando, ¿vale? No es... No es que los haga Porque sí Porque a lo mejor está pensando alguien Tío, está... Tira un flashback No acaba de volver a la pista Y tira otro flashback Es porque me han descalificado Obviamente Cuando te descalifican Antes de salir la bandera negra Te quita el control del coche Entonces Una vez que veo Que no manejo el coche Es que estoy descalificado Y tiro otra vez el flashback Y arreglado En fin Última vuelta con la tontería Y vamos a pasar a Sainz Al final por fuera ¿Vale? Que no nos lo devuelva Súper importante Ojo 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 que estáis ahí ¿Eh? Ojo que estáis ahí Vale Que no te... Uy, tiene DRS Nada, pues estamos delante Estamos delante De unas S para... Para despistarlo ¿Vale? No Último flashback Es que... Quiero quedar por delante De Sainz ¿Vale? Eso pasa por celebrar la victoria Antes de tenerla, señores Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo con más Hablando un poquito del Formula 1 2016 Adiós ¡Suscríbete al canal!